¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que fijaos que cosa más curiosa cuando entramos en el apartado de trampas, Supercell de repente ha aparecido esto, tenemos una nueva trampa de esqueletos y no es una trampa cualquiera porque lo normal es que nosotros cuando no tenemos trampas las podamos comprar pero a nivel 1. Pero es que esta trampa, la que aparece ahí en la esquina inferior derecha es una trampa mejorada de nivel máximo pero fijaos por favor en su descripción que es lo más interesante y claro pues imaginaos el revuelo que se ha armado en redes sociales porque pone que estará disponible a partir del ayuntamiento 1001. Pero ¿1001? ¿Qué sentido tiene? Bueno clarísimamente es un bug pero bueno es que claro o sea ¿Qué sentido tiene que a Supercell se le haya escapado esto? ¿Y por qué todavía no lo ha corregido? ¿Por qué tras la actualización no han metido una pequeña actualización corrigiendo errores como casi siempre hacen cuando aparecen cosas así? ¿Por qué 1001? He visto gente incluso a ver teorías disparatadas siempre hay pero bueno hay gente que dice que este 1001 significa el 1 del 10 es decir que sería la fecha del mes que viene literalmente el 1 de octubre o sea en 2-3 días ya lo tenemos y ¿Qué va a pasar? O sea ¿Me van a meter una nueva trampa? ¿Qué sentido tiene esto? No sé bueno ahora quiero vamos a ver el segundo bug si os parece y ahora os doy mi opinión y comentamos un poco todo al respecto porque igual tanta información pues es un poco alocada ¿No? Porque bueno pues esa trampa ¿Qué pinta ahí? Y el segundo de los bugs es el Liga Leyenda y esto también es bastante curioso claro hay un o sea ya sabéis que la comunidad de Liga Leyenda pues es una comunidad muy fuerte que bueno pues hay de los mejores jugadores del mundo son muchas horas mucha dedicación y claro mirad lo que ha ocurrido fijaos donde pone temporada octubre 2021 que se supone que es la que estamos ahora mismo y quedan 25 días 18 horas cuando estoy grabando esto pero la anterior temporada en la esquina superior derecha pone temporada de agosto ¿Dónde está septiembre? O sea estamos en septiembre ¿Qué pasa con este mes? No existe este mes el Liga Leyenda bueno lo que ocurre es que aparte de ese bug Supercell se le ha olvidado reiniciar la temporada ya sabéis que cada 30 días Supercell pone o sea baja a toda la gente que está en Liga Leyenda en lo más alto les pone pues en torno a 5000 copas o sea les baja en proporción pero gracias a eso pues se reinicia la temporada y la gente puede volver a competir claro que es lo malo de o sea se les ha olvidado ¿Vale? Se les ha olvidado entonces ha empezado una nueva temporada y la gente conserva las copas de septiembre claro ahora mismo hay gente que va a conseguir récords porque bueno pues literalmente están teniendo los 30 días de la temporada pero unos pocos días extra que les está dando Supercell con los que están consiguiendo subir aún más copas. Esto que bueno pues para muchos les viene genial porque van a conseguir nuevos récords y hay mucha gente que bueno pues que nunca había llegado a Leyenda y que ahora tiene unos pocos días más para intentarlo pero claro por otro lado es algo contraproducente porque precisamente para eso se reinicen las temporadas. Porque si tú estás intentando subir y competir con los de arriba si la temporada no se reinicia la gente que está en el top te saca tantas copas que es imposible luchar contra ellos o sea que necesariamente la Liga Leyenda se tiene que reiniciar sí o sí porque si no no hay competitividad los que estén arriba pues van a gozar del privilegio de haber tenido un montón de copas y es que ya no les van a alcanzar los que estén más abajo. Bueno esto es lo que ha sucedido ¿no? Entonces claro aquí la pregunta es ¿por qué se les ha olvidado? Es verdad que ha coincidido con la actualización y esto lo estuvimos hablando en un directo vamos a hablar ahora tanto si os parece tanto del bug de esa extraña trampa de esqueletos que no sé qué será y bueno pues un poquito de esto de Liga Leyenda. Bueno pues eso como que había gente que pensaba que bueno pues es normal ha salido una actualización pues Supercell igual se ha enfocado sobre todo en la nueva actualización y se les ha pasado el reiniciarlo. También es un poco extraño ¿no? Que se les pase el reiniciarlo cuando todos los meses o sea y cuando nunca prácticamente había ocurrido esto. Además como que o sea que lo entiendo o sea que puede ser simplemente pues un despiste que ya han dicho de hecho ya han dicho que lo van a corregir o sea imagino que con el tema de la trampa de esqueletos pues pasará más de lo mismo. Pero claro lo curioso entonces y el debate aquí surge en torno a vale si habéis estado ocupados con la actualización que puede ser el motivo luego nos ponemos a analizar la actualización y tampoco ha sido tan grande. O sea que hemos tenido dos niveles nuevos defensas, dos nuevos niveles, bueno cuatro niveles nuevos de tropas y una super tropa. O sea no ha sido la gran actualización de Clash of Time ya sabemos que las grandes actualizaciones suelen venir a principio de año o a finales de año. ¿Qué sucede? Que si han estado muy ocupados esta actualización tampoco ha sido como para que estén tan ocupados. No sé si veis un poco por donde quiero ir. ¿Será que se trae Supercell entre manos? O sea nos van a deleitar con una grandísima actualización o algo por el estilo a final de año y por eso no sé se les ha pasado o simplemente es un error humano ¿no? Esto como digo son un montón de teorías que he estado leyendo que hay gente que dice que si han estado si se les ha pasado y han estado tan ocupados en la actualización es porque tienen que sacar algo muy grande a final de año porque esta actualización no ha sido tan tan grande como para que se les haya olvidado algo tan importante como reiniciar las copas de Liga Leyenda. O sea que es simplemente un reset o sea que no es estar cambiando toda la estructura y todo el sistema de Liga Leyenda es resetearlo sencillamente bueno sencillamente entre comillas así que no sé pues habrá que aprovechar todos los que estéis en Liga Leyenda subir todo lo que podáis y bueno no sabremos hasta cuando van a sacar bueno pues van a hacer el sí o sea han dicho que cuando salga el siguiente o sea el siguiente parche ¿no? La siguiente mini actualización corrigiendo errores pues ahí será cuando cambien todo o sea cuando vuelvan a reiniciar la temporada pero la cuestión es ¿por qué esta demora? O sea ¿por qué están demorándose tanto en hacer este reset? y lo que hablábamos de la trampa de esqueletos ¿cómo nos la han quitado? o sea es un bug que bueno que no afecta a nadie es un bug inocente no pasa absolutamente nada ¿no? Por tener esa trampa de esqueletos ahí pero a ver entiendo que la gente pues cuando sale algo así especula y crea teorías al respecto porque cuanto menos es extraño una trampa de esqueletos que pone Ayuntamiento 1001 No obviamente si imaginamos que pusiera Ayuntamiento 15 pues sería la filtración del siglo pero es que 1001 o sea es imposible o es un código binario o es una fecha o no sé qué sentido tiene que hayan puesto 1001 o 1001 como lo queramos ver No sé hay gente insisto que dice que pues eso que tiene que ver con que ahora en octubre ¿no? que además siempre coincide con Halloween en Halloween pues siempre saca Supercell no es una gran actualización ¿no? Pero bueno cambian la ambientación cambian la temática solemos tener bueno pues en este caso este año ojito porque se puede venir un paisaje ya lo estuvimos viendo ¿no? o sea no tiene por qué pero vimos que hicieron un concurso del Supercell May que estuvimos analizando cuál fue el ganador O sea que a mí no me extrañaría que metieran un paisaje ambientado en Halloween lo cual tengo unas ganas enormes esperemos también que haya una nueva skin temática de Halloween que esté a la altura del rey esqueleto o sea a lo que me refiero es que siempre suelen meter algunas cosas a veces meten incluso tropas temporales como los eventos de navidad etc No sé e igual ahora en octubre empiezan a meter algo nuevo no sé si tendrá algo que ver esta trampa de esqueletos ojalá fuera un evento así con una trampa de esqueletos en las que salieran esqueletos gigantes o algo así se me ocurre ¿no? Podría ser gracioso y entretenido igual demasiado OP en defensa ¿no? Pero bueno recordemos la trampa de esqueletos cuando salió en origen era una trampa temporal de Halloween que Supercell finalmente decidió incorporar de manera permanente en Clash of Clans pero salió como algo temporal al igual que la trampa de encogimiento ¿no? Que hace que la gente o sea las tropas fueran más pequeñas la trampa de congelación que sacaron en el quinto aniversario y que fueron trampas que nunca se quedaron en el juego La trampa de esqueletos sí que lo hizo ¿tendrá algo que ver esta nueva trampa? Pues no lo sé lo descubriremos seguramente pues cuando empiece octubre o si es algo porque igual no es nada Así que bueno pues hasta aquí el vídeo chicos no me quiero entretener demasiado ni mucho más así que pues estos son los dos bugs las teorías que han surgido un poquito mi opinión me gustaría saber la vuestra así que como siempre os espero y os leeré en los comentarios Un saludo enorme a todos nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo o directo con mucho más Clash of Clans ¡Suscríbete!